con su permiso con su permiso presidenta hace unos días estábamos hablando del código electoral les recuerdo que mis tres reservas no las pasaron pero bueno no espero mucho de varios compañeros pero cuando se habla de régimen político expresa las reglas del ejercicio del poder y la lucha por el poder hace ocho días hablamos de cómo iban a llegar al poder la élite política y hoy les vengo a traer un caso dicen que un pequeño detalle desnuda la estructura de corrupción y de impunidad miren en enero pasado se acercó a la comisión de gobernación de gobernación del cual yo soy su servidor locatarios de mi santa 25 locatarios que fueron desalojados reubicados por el alcalde moreno ramos no digo el alcalde mesa porque él es un títere el que manda ahí se llama gustavo moreno ramos que quede claro el otro el otro es un chingatítere bueno entonces él nunca se presentó a la comisión de gobernación y aquí está Chico y aquí está el diputado Macías cuando estuvimos en la reunión el alcalde pretextó que estaba con el delegado del INAH y el delegado del INAH le dijo que era mentira o sea un alcalde que no respeta al congreso ¿por qué? porque tiene un gran padrino que se llama gustavo moreno ramos pero saben señores panistas cuál es el argumento para no reubicar a los locatarios que eso me preocupa él dice que no lo va a hacer porque el pasado alcalde del pan benefició a unos panistas y que por lo tanto no como la ley del monte no se va a poder fíjense nada más qué grado de madurez institucional tenemos en Veracruz el alcalde combatió los amparos el del pan y reubicó hizo su labor sobre todo eso el alcalde actual Moreno Ramos dice que no que porque fueron panistas pero yo le quiero decir a Moreno Ramos que él ha brincado de una mayoría a otra porque si no lo sé él andaba con Miguel Ángel Yunes parecía su llavero ahí lo traía ¿no? pero bueno volviendo al tema que desnuda la estructura y si el régimen político es el ejercicio del poder lo de menos es que hayan engañado al pueblo el partido que lo representó que quiero decirle a los diputados que es parte de la alianza donde estamos porque me gusta hablar claro o sea la alianza que postulamos los que estamos aquí en el congreso la forma el PRI la forma el verde nueva alianza y alternativa veracruzana este señor es de alternativa veracruzana o sea que por lo tanto nos pasa como la pluma de oro que se cayó a la caca salpicó a todos perdón la expresión entonces esto desnuda muchas cosas desnuda primero a nosotros como alianza cómo es posible compañeros de la alianza PRI que dejen pasar las cosas así no es posible que permitamos ese abuso de poder es grave desnuda al congreso porque hubo una gaceta parlamentaria donde el mismo congreso reconoce los derechos adquiridos de esas personas y el congreso pues no pasa nada al fin cobramos nuestra quincena toda madre y hay que los compañeros se pudran después queda mal el gobierno porque queda mal el gobierno porque no hay capacidad de concertación de diálogo y de negociación quedan mal algunos medios que son movidos por Moreno Ramos señor Virrey de Misancla que les da mucho dinero él podrá pagar notas y notas para atacarme pero yo voy a resistir llevo 20 días y no me voy a ir hasta que no se haga justicia que le quede claro así que puede pagar pero los medios de comunicación quedan mal porque un medio de comunicación democrático primero ve el contenido de la protesta ¿por qué venimos? ¿por qué nos estamos desnudando? ¿por qué tenemos 20 días? eso es lo que hace un medio democrático no lincha no está de servir a la voz de actores políticos poderosos entonces quiero decirles que independientemente de este asunto hay otro más grave ya que algunos critican tanto a las compañeras que orgullosamente represento y que vendrán si no se resuelve esto miren el señor alcalde de Misancla no está suscrito en el mando único su comandante de la policía no pasó la prueba de confianza resultado de estas cosas resultado de esto se han ejecutado a dos jóvenes a dos uno de nombre que también está en el plantón y quiero decirles que su madre está luchando desnuda porque se le hagan justicia para que sepan por qué estamos aquí porque yo no vengo a pedir ninguna despensa ninguna varilla yo vengo a exigir justicia el señor Leonel Herrera García fue muerto con dos balazos en la espalda por la policía de Misancla pero bueno no hay mando único ahí está el comandante el compadre de Moreno Ramos mandando y no pasó nada y no va a pasar nada si no nos movilizamos por eso estoy aquí después Luis Ángel Sánchez Sánchez le digo a los señores periodistas al servicio de Miguel Ángel Yunes y del señor Jorge Carballo el nariz de Bambi a ellos les quiero decir que golpeó a un periodista al hijo de una periodista que tiene 18 años lo golpeó del periódico La Voz del Pueblo la señora periodista ahí está y yo no he visto ninguna pizca de solidaridad de algunos medios con ese periodista que a su hijo lo han golpeado pero bueno cada quien su conciencia cada quien sus problemas fueron fueron a Misantla la familia le fueron a entregar el féretro del niño muerto porque es un niño hace rato el diputado Zairíga habló de los jóvenes aquí hay uno muerto que tiene 19 años está su madre su hermana desnudándose desde hace un mes entonces ¿qué pasa señores diputados? a mí me juzgan por movilizarme y por manera de luchar pero a otros se esconden en las sombras de los poderes fácticos lo de menos es que se haya engañado al pueblo cuando fue la campaña del 2013 el señor decía que iba a mandar y no manda a él es un títere de Gustavo Moreno Ramos y como a mí no me gusta ser barroco y me gusta ir por línea recta el señor Moreno Ramos virrey alcalde dueño de vidas de Misantla se escuda en otro cacicón en otro en el verdugo de los humildes ¿quién es el verdugo de los humildes? Edgar Espinoso y lo digo con todas sus letras y si ustedes ven son hombres que son poderosos y son del mismo partido nada más que yo sí tengo vocación de servicio yo quiero representar algo con dignidad yo les hago esta reflexión no espero mucho yo espero de la calle donde estoy de mis compañeros ahí está una señora que le mataron a su hijo por no tener mando único porque el señor Moreno Ramos y la mafia el otro cabezón que lo representa Edgar Espinoso dicen haz lo que quieras ganaste las elecciones pues fíjense que no diputados no debemos permitirlo debemos de tener dignidad se debe de hacer una comisión especial en el Congreso para que vayan a entrevistar a las compañeras que están luchando desde hace 12 meses si en verdad aspiramos a una república no simulada deberíamos nosotros ver esos casos exhaustivos del mercado porque ¿cuál es el fin de sacar a esos locatarios? dinero ¿por qué se corrompen las cosas? ¿por qué hay delincuentes en la política y sobre todo en el poder? ¿por qué? dicen que los crímenes se dan por dos cosas por pasión o por dinero el señor está sacándolo a los locatarios porque espera pedir un crédito que supone que en mi mayoría la del PRI lo va a aprobar y si ustedes compañeros del PRI si ustedes me abandonan ahí será su conciencia porque quiero decirles que independientemente de la congeladora legislativa hacia mi persona quiero recordarles que esto acaba en un año pero a mí no me va a congelar el pueblo a otros sí gracias señores diputados gracias aplausos gracias 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 gracias